Hola chicos, somos Daniel de Chide, y nada, esto es un saludo fuerte fuerte para los bachateros de Santa Fe, Argentina. Así que os esperamos a todos, para todo el público que quiera pertenecer a Daniel de Chide, a nuestra red mundial, en el team de Santa Fe, en Conexión Latina, en la escuela. Así que empezamos en agosto y... Nada, con el entrenador Pablo y Virginia. Así que chicos, besos, abrazos y os queremos. Chao, chao. Porque ella es toda amiga.